Las bisagras de cazoleta nos dan frecuentemente quebraderos de cabeza. Vamos a ver los aspectos básicos de cómo instalarlas y también de cómo repararlas cuando empiezan a fallar. Vamos a trabajar este tutorial con tres tipos de bisagras. Las bisagras rectas, las acodadas y las superacodadas para ver cuál es la diferencia de funcionamiento y vamos a ver también los criterios básicos que tenemos que tener en cuenta, como te decía, a la hora de instalarlas porque en ocasiones queremos hacer muebles donde vamos a poner ese tipo de bisagras y siempre hay alguna pequeña dificultad si no conocemos el procedimiento de instalación. Nosotros hemos elegido las bisagras del catálogo de AMIG. AMIG tiene un catálogo amplísimo destinado al mundo de la ferretería. Iremos hablando de más cosas porque vamos a trabajar sobre aspectos de perfiles, sobre bastantes dos elementos básicos que componen el mundo de la ferretería. En general, son elementos que tienen alguna complejidad técnica que, afortunadamente, nos resuelve muchas veces el ferretero, que es en ese sentido el mejor aliado que tenemos. Y cuando no tenemos un ferretero a mano, pues ya sabes, el canal de Bricocrac y vienes aquí y te explicamos cualquier tipo de instalación que haya que hacer. Lo que vamos a ver nos sirve tanto para poner una bisagra nueva como para sustituir las que ya tenemos. Fíjate que nosotros, como te decíamos, vamos a trabajar con tres tipos de bisagra. En este caso, lo que tengo que hacer cuando voy a sustituir una es desmontarla, comprobar cuál es el diámetro del agujero que tengo en la puerta, que es el diámetro que me va a dar de 35 a 25, me va a determinar qué cazoleta me vale y también ver si es recta o acuadada porque es lo que me va a dar también la diferencia en la forma de apertura. Pero también eso lo podemos ver por la funcionalidad que tiene cada una. Nosotros vamos a partir de unas puertas nuevas. Vamos a ver qué son las puertas que se corresponden con unos cascos antiguos que teníamos por aquí y vamos a trabajar sobre ellas. Las hemos hecho en DM. Nosotros vamos a hacer como tirador también una perforación similar de 35 milímetros a las cazoletas. Así nos sirve para ensayar. Y ésta la vamos a colocar centrada en la puerta a unos 6 centímetros del borde. Vamos a empezar por hacer el fresado del tirador porque en éste, como no tenemos problema para pasarnos de largo, vamos a ir experimentando con la fresa. Esto es importante cuando trabajas por primera vez con este tipo de sistemas de taladro. Apuntamos bien con la fresa y vamos bajando con el brazo para que vaya penetrando. Es importante que nos fijemos en el primer corte que hace la fresa porque nosotros la profundidad que vamos a darle al fresado para poner las bisagras es de 12 milímetros. Como tenemos un regulador de profundidad, nos vamos a fijar que en la posición donde ya hemos dado el primer corte, tenemos que pensar que tenemos que llegar 12 milímetros más abajo para que nos haga el fresado completo. En este caso, como nosotros vamos con mucho margen porque lo que vemos es atravesar directamente la puerta, podemos ir ensayando, probando y vamos viendo así cuál es la posición que tenemos. Y ahora vamos a colocar la posición de las bisagras. Las bisagras van a ir a 10 centímetros de los extremos y, en estos puntos de 10 centímetros de los extremos, vamos a colocarlo a 22 milímetros desde el borde. Nos tiene que dar siempre un margen de unos 5 milímetros, que es el que vamos a respetar para que no tengamos problema con que se pueda romper la madera. Ahora ya vamos a hacer el trabajo con la bisagra de verdad. En este caso, colocamos, como hemos hecho antes, la fresa. Una vez que la hemos centrado bien, vamos bajando y, una vez que llegamos al primer punto de corte, vamos a llegar hasta los 12 milímetros adicionales, que son los que nos van a dar la profundidad correcta. Fíjate, de todas maneras, cuando terminamos de hacer todo el fresado, que en general coincide que el espesor que tiene esta fresa, que está pensada especialmente para estas cosas, coincide más o menos con los 12 milímetros que necesitamos. Así que muchas veces la referencia es nunca hacer bajar la fresa por debajo del nivel de la puerta. Hacemos el siguiente fresado, el siguiente mismo procedimiento, y una vez que tenemos ya nuestros dos agujeros, limpiamos con la aspiradora para retirar todas las virutas y demás y comprobamos que encaja correctamente la cazoleta de la bisagra. Como esto es así, ya podemos directamente elegir. Vamos a colocar primero nuestras bisagras rectas, las ponemos en su lugar y las atornillamos. Es importante que queden perfectamente paralelas a la puerta, así que nos podemos ayudar con una escuadra para hacer bien el ajuste. Vamos a hacer una segunda puerta y, para seguir probando bisagras, en este caso vamos a hacer unas bisagras acodadas. Fíjate que hay una diferencia con respecto a la forma que tiene la bisagra, pero, respecto a la instalación, va a ser exactamente lo mismo. Como ya tenemos estas dos puertas, vamos a colocarlas y ver un poco las diferencias que tienen entre ellas. Para colocar directamente en el casco, lo que hacemos es alinear la puerta con el casco. Presentamos la bisagra extendida en su posición y vamos a marcarlo con una broca fina para facilitar la penetración del tornillo. Siempre que trabajamos sobre plastificados es importante hacer este trabajo previo porque en el tornillo cuesta mucho que entre. Una vez que hayamos marcado con la broca, vamos a introducir los tornillos y a colocar las bisagras en su posición. Ahora ya podemos levantar el mueble y vemos que está la puerta ajustada y, para ajustarla mejor, tenemos las regulaciones. Si quieres saber cómo se hacen las regulaciones de las bisagras, te dejo aquí un enlace a un tutorial donde Leo nos cuenta cómo se hace este trabajo. Las bisagras que nosotros estamos montando de AMIG son bisagras de colocación rápida. Tienen un sistema de clip que, cuando lo presionamos en la parte superior, se suelta el enganche, los dientes que tiene, y queda liberada la puerta de una manera muy sencilla. Para montarlo, volvemos a colocar los dientes en su posición, presionamos y, de esta manera, queda otra vez fija y podemos quitar y poner la puerta con mucha facilidad. Como ves, en el caso de las bisagras acuadadas, seguimos el mismo procedimiento. Esta es nuestra bisagra acuadada y el resultado que nos da una bisagra acuadada es éste, que es que se desplaza la puerta habitualmente como hasta la mitad del paño vertical del casco. Esto es así porque está pensado para aquellos casos en los que, por la configuración que tiene la cocina, tenemos un solo paño de unión entre puertas. Con lo cual, la siguiente puerta me va a venir aquí encima. Tenlo en cuenta porque, como estas puertas van un poco desplazadas, si yo quiero que ajuste por este lado, el corte que haré de la puerta no será de 60 como en las demás puertas. La haré un poquito más corta para que no sobresalga en caso de que no quiera que sobresalga. Este es un poco el resultado. Para que veas un poco el efecto, si ponemos aquí una puerta tal como iría, en este caso, montada sobre este mismo paño, ves que encaja perfectamente en su sitio y me permite hacer el juego de abrir y cerrar la puerta sin que roce sobre la otra. Y esta es la pisarra recta, que es la más habitual porque es la que hace coincidir la puerta tal cual a haces del casco. En ocasiones tenemos otra opción, que es que no queremos que la puerta vaya cubriendo toda la estructura del casco, sino que queremos que vaya embutida en su interior y que no sobresalga. En este caso, nosotros vamos a hacer una instalación con unas bisagras súper acodadas. A la hora de instalarlas, tomamos las medidas exactamente igual. Seguimos trabajando con el mismo criterio de poner las bisagras a 10 centímetros de los extremos y de marcar en esas posiciones 22 milímetros hacia el interior para hacer la perforación. En este caso, la única diferencia es que estamos trabajando con un material que es un plastificado, es aglomerado con un plastificado exterior, pero es lo único que nos cambia a la hora de trabajar. Todas las bisagras que estamos instalando se utilizan tanto en sobretableros de 16 como de 19 milímetros. Lo que sí que cambia con esta puerta a la hora de colocarla es que, como va en el interior del casco, tenemos que apoyarla ya en el interior. Vamos a calcular los 16 milímetros que tiene de espesor, que es el punto donde va a ir fija la puerta y es ahí donde colocamos las bisagras. Hacemos la perforación y la colocación de los tornillos como antes y ya vemos que, al levantarlo, se nos ajusta en el interior. Por supuesto que, en este caso, ves que la puerta es más pequeña porque, cuando estamos trabajando para las puertas que van por el interior, el tamaño que tiene es el del interior del casco. En el caso de las superacodadas, la apertura la hace exactamente igual que, por ejemplo, las de 90. Estas bisagras abren todas a 110 grados, que es la apertura que nos permite, para hacer el juego. Y ves que lo que sí que hace es que se mueve lo suficiente como para que este cambio lo haga por el interior sin atascarse. Así que tenemos que hacer, por supuesto, luego siempre, como te decía, la regulación de las bisagras para que nos queden correctas en el ajuste. Hasta aquí, con lo que hemos visto, tenemos claro cómo se hace una instalación nueva o cómo se hace una sustitución. Pero, en ocasión, lo que nos encontramos es otro problema. Es que está dañada la puerta o está dañado el casco y vemos que, de tanto mover, los tornillos acaban estando ya flojos y no tienen consistencia y la propia cazoleta también baila en el interior. Para hacer estas reparaciones utilizamos placas de reparación. Sacamos la bisagra que está en mal estado porque no ajusta bien o los tornillos que no ajustan bien y lo que vamos a hacer es colocar en su posición la placa de reparación, ajustándola directamente, en este caso, a la posición de la bisagra. Atornillamos los cuatro puntos, los cuatro extremos que tenemos de la placa y volvemos a meter sobre ella otra vez la cazoleta de la bisagra y atornillamos nuevamente los tornillos. Ves que, en este caso, los tornillos los atornillamos a la propia placa que va sujeta en otros puntos, con lo cual recuperamos la posición y recuperamos también que tenga fuerza de sujeción nuevamente a la hora de trabajar. Estas placas nos sirven también para hacer la reparación cuando el daño está en el interior del casco. En este caso también tenemos una posición, como ves, para que podamos colocarlas, atornillar y fijar de esta manera nuevamente las bisagras, evitando las zonas que estén rotas. Te dejamos abajo, en la descripción, los enlaces a los productos en Amazon para que puedas ver sus características y demás. Tienes también, por supuesto, siempre estos productos de Amix disponibles en las ferreterías y tienes, sobre todo, allí un ferretero amigo que seguro que te va a dar la orientación que necesites cuando tengas que pedir cualquier tipo de información. Y, como siempre, esperamos con esto también habernos ganado tu like, que compartas este vídeo con tus amigos a los que les guste el bricolaje y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal dando a la campanita para recibir notificaciones. ¡Gracias!